El... Arranca el día 7 en Santa Rosa. Se iba a hacer en un fin de semana, no se dio, ¿no? Sí, tal cual. Se iba a hacer en un fin de semana en Santa Rosa, pero hubo problemas de alojamiento, y bueno, la Federación modificó el sistema de disputa, pues después ya no había fecha donde nos pudiéramos juntar las tres ligas, entonces cambió el sistema de disputa. Es un triangular, a una sola rueda, te tocó uno de local y uno de visitante. Y arrancan en Santa Rosa el día 7, Santa Rosa y Pico. El día 14 Pico nos recibe a nosotros, y el día 21 nosotros recibimos a Santa Rosa, ese va a ser el sistema. Y después una suma de puntos, y clasifica uno directamente a la final de la Federación. Hoy por hoy, matemáticamente, hay cuatro equipos con chance de salir campeón, que es Ferro, Atlético Pelerini... Que son los punteros, ¿no? Que son los dos punteros, claro. Atlético Trengrano, que está a un punto, y Argentino, que está a tres. O sea, matemáticamente, Argentino mantiene alguna expectativa. Edgardo, ¿qué pasa si igualan dos equipos en la primera ubicación? Si igualan dos, se juegan a final, entre esos dos, en cancha neutral. Y si igualan más de dos, ya es más compleja la cosa. Siempre es una final. ¿Qué pasaría si igualan tres equipos? Si igualan tres equipos, se arma una tabla con los resultados entre sí, entre esos tres equipos, y de ahí se sacan los dos mejores que juegan a final. Y si igualan cuatro, lo mismo. Se hace una tabla especial también, entre los cuatro, con los resultados entre sí, y de ahí también salen los dos mejores que juegan a final. Para ser más justos, hay que jugar todos contra todos, pero si son cuatro equipos, imagínate, no terminamos nunca. Los otros equipos están mucho tiempo parados. Entonces hay que hacerlo de alguna forma más rápido. ¿La cancha neutral es la propuesta de cada institución? Sí, o sea, en el caso suponte que estuviera involucrado un equipo Pelerini, el complejo está como cancha neutral también. Entonces es una opción que seguramente, si Atlético Pelerini es uno de los que juega a esa final, va a proponer el complejo. Y otro club propondrá una cancha de acá y se sorteará en cuál cancha. ¿Eso va a sorteo? Sí, sí, eso va a sorteo. Sí, eso se hace un sorteo. Dos canchas y bueno, se sorteará por una.